Pardo amagaba, intenta, recorta, abriendo el espacio, allá va el centro de cabeza, gol, 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 gol del Pachuca. Múltima jugada del partido y es el comandante Quiroga el que le da el empate a los Tuzo. Mucho mérito de Felipe Pardo que encuentra una posición de mano a mano, hace la gambeta y cuelga un centro en una zona donde lo puede pelear el comandante. Y con la especialidad de la casa se presenta rompiendo la malaria de los Tuzos en los inicios de torneo. Pachuca al menos ha rescatado el empate por la vía que más lo buscó, los servicios desde la banda. Santi. Oye, el cambio de frente de 50.